vergüenza nacional columna de la almirante david rené moreno moreno para semana el país está enfrentando a un gran tsunami político alimentado por varios frentes donde sobresale la agresividad del jefe de gobierno que promueve concentraciones de seguidores para intimidar a las instituciones y a la sociedad buscando que se cumplan sus pretensiones así como llamando a las huestes de los progres y sus aliados para que le ofrezcan respaldo a todas sus alcaldas crece el caos con el despilfarro de recursos públicos desde el palacio y el manejo irregular que le quiere dar el presupuesto nacional aprobado desde el año anterior por el congreso dándole un golpe de estado al poder legislativo en un comportamiento digno de recalcitrante dictadura así como la destrucción de la economía ya que en 2023 tuvo un paupérrimo crecimiento del 0,6 por ciento en el pib por la aplicación de erradas políticas socialistas se siente el impacto de los premios posiblemente conectados con el silencio de algunos personajes que son asignados a cargos públicos así como la feria de nombramientos que generan burocracia y cero eficiencia en el aparato estatal lo mismo que la posible revancha ideológica que le pone un palo en la rueda a determinados proyectos para castigar ciudades o regiones donde los progres y el pacto no lograron los réditos políticos en las pasadas elecciones la corrupción engendrada por la ideología izquierdista hace que los colombianos de bien sientan vergüenza ante el mundo entero especialmente cuando por oscuros intereses se recompensa a personajes ampliamente cuestionados no sólo por su comportamiento sino por los secretos que guardan como es el caso de los 15 mil millones que dice el culano haber conseguido para la campaña y que parece no entraron a la misma o por su confesada adicción a las drogas que se buscará con el nombramiento de estherfield en roma a todas luces se observa que no es la persona pulcra requerida para que lo represente en el exterior hace ocho meses el ministro leyva informó públicamente que armando benedetti reconoció ser un drogadicto y que por eso se aceleró su salida del cargo de embajador en venezuela sin embargo la misma cancillería lo acaba de nombrar representante permanente de colombia ante la pau cargo con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario será que este cargo le otorga inmunidad frente a cualquier tipo de investigación que se adelante en el país será que las investigaciones sobre las conversaciones con laura sarabia quedarán en la impunidad el caso de benedetti es similar al de varios integrantes del famoso pacto pues el embajador en méxico álvaro moisés nico además de no cumplir con los requisitos de ley para ocupar el cargo se declaró consumidor frecuente de cannabis tratando de emular a susana boreal congresista del mismo pacto quien reconoció ser consumidora habitual de marihuana y el embajador en nicaragua free muñoz lopera que ha sido vinculado a una investigación por supuestamente está relacionado con el tráfico de estupepacientes que estará pasando con los progres muy adictos al café frente a estos nombramientos irregulares y vergonzosos la procuraduría debería iniciar las investigaciones pertinentes pues a todas luces parecen formar parte de la corrupción que conoce actualmente al país pero de la misma forma la onu debería pronunciarse con vehemencia por el nombramiento en el servicio exterior de personas que no reúnen las mínimas condiciones morales para compartir en sociedad mundial se destaca la indebida injerencia de organizaciones como la oea y la cidh al entrometerse en temas domésticos como el nombramiento de nuevo fiscal lo cual evidencia hasta dónde llegan los tentáculos de la izquierda para mostrar una cara diferente de lo que realmente sucede en el país pero de otra parte impacta que éstas no se pronuncien cuando la cancillería nombra personal relacionados de una u otra forma con las drogas o cuando se cometen asesinatos o masacres por parte de los diferentes grupos delincuenciales la pregunta es que están buscando debería darles vergüenza por dejarse utilizar con fines políticos oscuros la oleada de violencia crece exponencialmente tanto en el campo como en las ciudades con asesinatos por doquier asaltos a mano armada en lugares públicos y la presencia armada de delincuentes en varias poblaciones esto lleva a interrogarse sobre el papel de la fuerza pública y las órdenes que han podido recibir el país se siente desprotegido y se incrementa la incertidumbre sobre el futuro que nos espera así como vamos vamos muy mal estamos siendo víctimas de una conspiración internacional en ese marco la ideología socialista le está haciendo mucho daño al país para recuperarnos se requieren mucho tiempo y un gran esfuerzo común la frágil democracia se encuentra apaleada y a punto de ser relegada pensemos en lo que nos espera si ésta es vilipendiada por una ideología perversa